Muy buenas gente y aquí estamos de nuevo en el canal Juan Trotamundos, bienvenidos de nuevo y por fin estamos aquí en Project Cars, el día de la carrera, en el Autódromo Nacional de Monza GP. Estamos en la sesión de calentamiento, he editado la configuración para boxes, pero bueno, que vamos a saltar al final de la sesión, no quiero más preámbulos y más preámbulos nos liamos al 100% de la carrera, salida lanzada, 30 vueltas, meteorología variable, 44 rivales, todos del mismo tipo con el Audi R8 Ultra. Así que nada, saltamos. Bueno, vamos poquito a poco, que todavía lo tenemos todo muy muy frío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos con calma, que el asunto... ¡Suscríbete al canal! 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 Ambas curvas podría quizás hacerlas un poquito más rápido, pero tampoco tengo la necesidad por ahora. ¡Gracias! 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 ¡Ahí me he descansado completamente! ¡Denido! ¡Tenidos! Unos frenos de delanteros calientes. ¡Vamos! 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 Vamos a tomar un poquito más de calma. A ver si... Consigo enfriar un poquito los frenos. ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 un poquito pasado aquí ah 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 Siguiente vuelta para Daboxers. Siguiente vuelta. 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 Siguiente темnąz. Siguiente vuelta. Siguiente vuelta. Siguiente vuelta. Siguiente vuelta. Menos mal que ha dicho no jugárnosla. Vamos a ver. Si pero me han tocado. Vamos a ver. 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 No quiero arriesgar ahí porque vamos. Se lo voy a venir. Vamos a ver. 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 Estamos en quinta posición. Y tenemos por delante un buen berenjenal. Así que a ver cómo nos salimos de esta. vamos a ver. Tercera posición. ¡Gracias! 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 ¿Qué mal voy a jugar? ¡Joder! Es que de verdad macho 8 vueltas para el final Me juraría que el que tengo delante es el primero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, tenemos los segundos 100 segundos Y ya está. ¡Gracias! 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 Habernos matado La última vuelta ¡Gracias! Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno, la vuelta más rápida que he hecho en carrera ha sido de 1.53.682. Madre mía. La más lenta ha sido de 2.56. Y ha sido la tercera vuelta, la que he hecho 1.53.682. En el resto, pues 1.54, 1.58, 1.55, 1.54... Bueno, mi media, ¿no? 1.53 ha sido la vuelta más rápida. No está mal teniendo en cuenta la cantidad de tráfico que ha habido. En fin, señores, bueno, estoy reventado. Son las 2.20 de la madrugada. Hasta aquí la carrera. Espero que os haya gustado. Ahora voy a grabar la repetición para luego ponerla en multicam a la hora del visionado y que lo podáis ver todo de golpe. Y, en fin, hasta el próximo vídeo que ya veremos a ver si es un Project Car, si es un D-Rally. Pero, bueno, muchísimas ganas. Ah, y por cierto, en breve el Aseto Corsa. Ese sí que le tengo también ganas. Pero, vamos, cosa fina. Así que, nada, hasta el próximo vídeo y gracias por verme. Suscríbete, 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 yeah.